Bienvenido o bienvenida a Ark. Vamos a tamear a un sarco que tenemos ahí delante, por allí tenemos a otro, vamos a intentar tamear a los dos, vamos a empezar por este de aquí, que lo tenemos muy cerquita, vamos a por él, vamos a lanzarle ya directamente una flecha, no le he dado. No sé, es que no sé si me estoy pasando de alto, yo creo que ya le he dado, o le he dado o me ha visto, vale vamos a por él, ya se está intentando escapar, no, le está atacando al... Pues casi que voy a esperar entonces, ¿eh? Porque si lo duermo ahora lo va a matar, el triceratops, me interesa que el sarco mate al triceratops. Ahí está, le mató. Ya se lo ha comido. Debe estar a punto de dormirse, ¿eh? Ya está huyendo. Eh, todos los dinosaurios cuando están a punto de... Bueno, bueno, vale bien. Cuando están a punto de dormirse salen huyendo. Vale, ahí está, parece que se ha quedado dormido dentro del agua, vamos a por él. Voy a intentar arrastrarle fuera porque no quiero estar ahí, ahí es peligroso para mí. Eh, no sé si voy a poder, normalmente sale un cartel de arrastrar cuerpo, a ver. Eh, acceder al inventario, no me deja arrastrarlo. Vale, tengo carne de sobra, vamos a meterle primero esto de aquí. Vamos a esperar a que le entre algo de hambre, ¿vale? Que le baje la comida por lo menos a mil puntos, a mil puntos o incluso algo menos. Bueno, vamos a esperar a que baje a mil y entonces le meteré comida cruda y así yo creo que se tamea más rápido. Yo creo no, se tamea más rápido. A ver, cuidado que me ahogo. Si le dejas un poquito que le entre hambre, se tamea más rápido. Tamear es domesticar, eh, para que sea novato en este juego y no entienda el vocabulario todavía. El sarco se va a tamear enseguida, eh. He esperado un poquito a que le entre hambre, pero no mucho. Me hubiera gustado esperar un poco, eh. Bueno, bueno, bueno. Otro, otro sarco. ¿De dónde ha salido? No sé si es el mismo que tengo por allí encerrado en unas piedras, pero bueno, vamos a aprovechar para tamearlo también. Ya debe estar muy, eh, ya debe estar a puntito. Eh, me ha roto todo. Ya está huyendo, ¿verdad? Pero no va a llegar muy lejos. Ahí está, dormido. Vamos a por el primero, que es lo que me interesa ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto o no? Está todavía, ¿no? Está todavía comiendo, ¿no? Vamos a darle de comer uno. Vamos a ver cuánto le sube más o menos para tener calculado ahí. Vale, le puedo dar otro. Le puedo dar otro sin que llegue a tope. Le sube más o menos 30 y pico, 35 puntos, una cosa así. Cada narcótico. Vale, pues eso. Vamos a esperar a que baje a 1000 puntos la comida y a partir de ahí le meteré carne cruda para tamearlo. ¿Ya tenemos al sarco o todavía no? No, parece que todavía no. Ah, mira, sí. Sí, 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 sí. Ahí viene ya, por fin. Esto es, esto es... Hembra también nivel 12. Hembra nivel 12 igual que este, ¿no? Macho nivel 12. Ah, mira, pues ya tenemos a la parejita. Aquí por fin cambiar nombre. Llevo un buen rato aquí intentando ver cómo se le cambia el nombre. Bueno, pues tal y como me habéis pedido, como me has pedido Rats, ahí tienes el nombre de tu dinosaurio. Eres un... Eres un sarco hembra. Lo siento, pero creo que no tengo muchas seguidoras, ¿vale? Por lo menos no conozco a ninguna. Así que le voy a poner nombre tanto a los machos como a las hembras. Eres un sarco de nivel 13. Mira que cara de mala leche. Pues nada, vamos a esperar a que el otro sarco se termine de domesticar. Le queda un poquito para que pille hambre. Cuando tenga bastante hambre, ya le pondré carne cruda y así ya tenemos a la parejita. A ver... Una nota de explorador. Dientes de sable. Este es el salmón dientes de sable. Vale, perfecto, ¿vale? Y ahora tenemos aquí abajo a la derecha un contador. Y hasta que el contador llegue a cero tenemos un extra de experiencia. Voy a empezar a subir la salud, porque ya me han matado varias veces. Ya estoy cansado de que me maten. A ver, ahí tenemos... Aquí tenemos al sarco que quiero tamear. Bien, ya no tengo flechas. Otra vez igual que antes. Esto hay que comprobarlo antes de empezar. Porque si no te pegan la sorpresa. Ahora tengo que fabricar aquí corriendo. Bueno, encima no tengo, no tengo narcóticos. Qué bien lo he hecho. Bueno, voy a hacerme el loco. Voy a ir allí a pillar al otro sarco. Vamos a pillar al otro sarco. Vamos a pillar al otro sarco. Y es que no me van a sobrar narcóticos suficientes para tamear al tercer sarco, ¿no? No tenía pensado tamear tantos bichos, ¿no? En este viaje. Vamos a por él. Luego iré a rescatar al que se ha quedado por ahí. Y nada, al tercero tendré que ignorarle porque no voy a tener narcóticos para él. Estos narcóticos me los voy a guardar. Vamos a hacer algunas flechas. No creo que con ocho flechas narcóticas pueda dormir al otro, pero bueno. Aquí viene mi sarco. Y por allí viene también el otro. Vamos a intentarlo, ¿vale? Con ocho flechas no me va a llegar, pero bueno, voy a intentarlo de todas maneras. Vamos a parar todos aquí. Esta tortuga no me va a atacar, no, no. Por allí viene. Intentaré no fallar ninguna de las ocho flechas y aún así yo creo que con ocho flechas no lo voy a dormir. Pero bueno, voy a intentarlo. Y si no, pues a lo mejor lo mato. Ahí viene. Eh, ¿se está escapando? Mira, pues sí. Pues sí que me ha llegado con ocho flechas ahí. Me ha sobrado, me ha sobrado. ¿Será que tiene poco nivel? Ah, claro, este es nivel 2. Pues mira, este es de nivel 2. A lo mejor no me interesa, este es de nivel 2. Voy a dejarlo ahí de momento y ahora pensaré si lo mato o lo tameo también. Bueno, está tardando mucho en bajar el hambre. Vamos a darle ya de comer. Vamos a meterle ahí varios paquetes de comida. Voy a meterle otro más. Y a ver, si no lo tameo del tirón, le quedará una. Le quedará una comida para... Yo creo que solo le queda una, ¿no? A ver. Vale, ya tiene... No, pero va a comer ya. Ahí va a comer. Bueno, bueno, se ha quedado 0,7. Una pena. Vale, pues ahora cuando vuelva a comer... Ahora tardará porque ya tiene la comida a tope. Tiene que bajar por debajo de 1600 para que vuelva a comer. Pero ya cuando vuelva a comer, ya es mío, ¿vale? Perfecto. Y el que hay allí... Le vamos a matar, ¿eh? No quiero tener tres arcos. Con una parejita me vale. Vamos a matar a ese. Ya lo he matado. Y ahora vamos a pillar la carne y la... Bueno, carne de primera, que eso siempre viene bien. Y la piel. Y ya por último vamos a volver donde está el... Bueno, pero voy a matar algún bichito, ¿eh? Porque estoy perdiendo la oportunidad de ganar bastante experiencia. Este bicho no me va a dar mucha experiencia, pero bueno. Algo es algo. Y si no, pues... Farmeando algo también... Ganamos experiencia. La verdad es que a mí estos dinosaurios me gustan mucho. Los arcos me gustan mucho. Son muy buenos en daño cuerpo a cuerpo. Y son muy buenos sobre todo en aguas poco profundas como estas de aquí, ¿no? En tierra son muy, muy lentos, pero bueno, hacen también mucho daño igualmente, ¿no? Ya lo tenemos. Por fin. Vamos a ponerle nombre. Este se va a llamar... Rhaenor. No sé si se escribe así. Rhaenor. Yo lo escribo como se pronuncia. Rhaenor. Otro de mis seguidores. Seguidores asiduos. Seguidor asiduo. Así que ahí lo tenemos. Parejita de Rhaenor y Rats. Vámonos para la base. Eh, todavía me queda algo de experiencia, ¿no? Vamos a decir que sigan... A ver, vamos a decirle que ataquen a esta tortuga. Eh, atacar a mi objetivo. Ahí está comiéndose a la tortuga. Atacándole. Ya está. Son muy buenos. Pegan muchísimo. Eh, eso. Voy a subir la salud porque es que me han matado varias veces seguidas y no quiero que me vuelvan a matar. Se está haciendo de noche. Hora de volver hacia la base. Eh, otro cofre. Pero bueno. Pues... Vamos a pillarlo, claro. Amonite. Esto es acuático, ¿no? Parece... Una especie de pulpo metido en un... Dentro de una concha, ¿no? De caracol. No sé qué... Qué bicho es. Bueno. De noche. De momento se ve bastante bien. A ver si no pierdo a uno de los arcos. Ahí vienen detrás de la balsa. Voy a intentar irme por aquí por la orilla porque... En... Si me voy más profundo hay bichos bastante grandes, eh. Que se pueden comer a los arcos de un bocado. Así que voy a ir pegado a la orilla para no perderlo, eh. Para que no se metan en pelea y no se los coman por ahí. Ya es de día, por fin. Ahí está el parasauriotec que yo decía. Vamos a ir a por él. Me sigue una especie de... Delfín. Yo no sé si... Si me va a atacar a los arcos o no. Espero que no. Eh, eh, eh. Pero bueno. Verás lo que va a durar el raptor. No va a durar nada. Y yo tampoco voy a durar nada. Eh, eh. Pero bueno, matar a ese que me mata. Ya, ya. Lo han matado y se lo han comido. Pues... Me quedo sin parasauriotec. Se ha escapado, ¿verdad? Qué pena. Bueno, vendré en otro momento, ¿vale? El parasauriotec, salvo que lo mate alguien, seguirá por aquí en esta zona. Vendremos en el próximo capítulo hacia aquí para intentar tamear a ese parasauriotec. Lo que vamos a hacer ahora es volver para la base dejar allí a los dos... A la parejita de Reinor y Rats. Parejita de sarcos. Y podría fabricar una montura, eh. Para esos sarcos. Bueno, y en el próximo capítulo lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo lo que haremos será venir a esta zona y tamear al parasaurio, ¿vale? Tengo que fabricar narcóticos, flechas, narcóticas también. Tengo mucha hambre, vamos a comer. Así que nada, lo dejamos aquí. Si te gusta la idea de nombrar a un dinosaurio con tu nombre, déjame un comentario y en el próximo capítulo o el siguiente, cuando lea el comentario y tenga tiempo de grabar, lo grabaré y le pondré tu nombre a un dinosaurio. Así que eso es todo. Espero que te haya gustado y te espero en el siguiente. Venga, chao, un saludo.